Hola chicas, soy Sofía Ausa y hoy les quiero mostrar la nueva colección de Funky Fish porque estamos de regreso a clases y estamos de regreso, en mi caso, a la universidad y no hay nada mejor que volverte pintuda, que volver cool porque así dan muchas más ganas de pasar clases o no Para estar siempre organizadas en todo el año, a mi me encantan las libretitas hay grandes y hay chiquititas para todos los gustos y me encantan porque están súper organizadas y ya hay nada mejor que siempre organizarte y tienen unas frases increíbles adelante para todos los gustos les voy a mostrar unas libretitas que podes pegarlas en tus cuadernos para tener recuerdos, si es que tenés exámenes, si es que tenés alguna presentación o ir pegando una en una y hay diferentes diseños que son una locura y para todos los gustos y tenemos un calendario con todas las fechas que está increíble las libretitas de a diario que son las que pueden entrar en lo que quieras en tu bandolera, en tu mochila de mano incluso para llevártelas de viaje en todo el año algo que a mí siempre me pasaba era que el borrador chiquitito siempre lo perdías o lo que sea y ahora mirá estos que te pueden durar todo el año y vienen con unas frases que más te gusten como el poder de chicas o un ups, esta vez no voy a perder mi borrador otra de las muchas cosas que me encantaron fueron estos audífonos que vienen en diferentes diseños hay una forma de contita y una forma de distrella porque en esos recesos cuando estés de ir al colegio no hay nada mejor que escuchar tu música favorita para distraer tu rato y el tiempo se pasa así les mostré todo lo necesario pero necesitamos un lugar para donde meter toda esta cantidad de cosas así que escogí una de estas mochilas porque este año se viene de super moda todo lo que es jeans y por supuesto el estuche para poder combinar con tu mochila para aquellas chicas que se animen a usar algo más atrevido estamos con estas mochilas que son holográficas y son impermeables que a mí me encantan y por adentro también todas tienen estos diseños increíbles en este caso tienen diamantes y para completarlo tienen todo su estuche para que puedas lucirlo mucho más esta mochila es mucho más básica pero un fuck to fix no se salga de que siempre tiene un toque cool con actitud que esta rosa me encantó y es de cordero y y en este caso a mí me encanta para llevarla a la universidad porque en la universidad uno lleva mucho menos lapicero así que esta es espectacular porque da justo a la medida también hay accesorios para tu lugar de estudio en este caso tengo un planificador donde tiene todas las fechas que a mí me encanta porque puedes usar una tiza y luego borrarla y así usarla todo el año espero que les haya gustado todas las cosas que les mostré pueden encontrarlas en la tienda de Funt to Fish como también pueden verlo en sus redes sociales y también no se olviden de seguirme soy Sofía Usa y que tengan un excelente inicio de clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!